Dentro del día de hoy, un ratito más, hasta las 4 de la tarde. Hoy cuando comenzamos hablábamos justamente del tema inflacionario. Y el tema inflacionario impactado, este año veíamos en el día de ayer algún tipo de noticia que hablaba de que el consumo de carne ha caído en la Argentina, porque mucha gente que por ahí no puede seguir consumiendo la cantidad de carne que consumía a partir de la suba de precios. Hoy, por ejemplo, veíamos que pese al cepo, el precio de la carne aumentó más que la inflación y acumula casi un 70% en el año. Por eso mismo, estábamos buscando a alguien que entienda sobre este tema y que sabe justamente del tema de la carne, como es el señor Alberto Samid, con quien estamos en comunicación. ¿Cómo le va, Alberto? José María Oficina es mi nombre. ¿Qué tal, cole? Tocayo, yo también me llamo José. Un gusto de hablar con ustedes. Bueno, ¿por qué pasa esto? Que más allá de todos los controles que hay, que son muchísimos en nuestro país, el precio de la carne sigue aumentando y cada vez para un sector importante en nuestro país es casi imposible comprarla. Esta semana retrocedió mucho la carne en el mercado de cañonetas. Volvieron a unos valores más, a 60% en el año. Muchísimo bajó esta semana. Es oferta y demanda la carne. De todas maneras, los precios de nuestros alimentos no son caros. Los que son miserables son los salarios. Acá tiene que ganar un jubilado mínimo, un jubilado mínimo, mil dólares por mes. Cuando el dólar está a 200 pesos, tiene ganado 200 mil pesos. Hoy está a 220, tiene ganado 220. El jubilado cuando cobra, tiene que poder comprar mil dólares. No importa cómo esté. Y el salario del obrero mínimo tiene que ser 1.500 dólares. En otra época estuvimos en eso y lo pasábamos bien. Mucho mejor que ahora. El problema son los salarios miserables. Con estos salarios miserables, si la carne sube un 10%, un 20 más, un metro menos, siempre va a ser cara. La carne y todo lo demás. La carne no es cara y los alimentos nuestros también. Pero son muy baratos. ¿Por qué le digo esto? Porque para saber si algo barato o caro, usted tiene que chequearlo con los países limítrofes. Con Europa y Estados Unidos. Bueno, fíjese que todas las semanas, todas las semanas estas, paraguayos, uruguayos, brasileros entran a nuestro país y se llevan todos nuestros alimentos. Porque son baratos. Son mucho más baratos que ellos. Entonces, el problema no está en que los alimentos son caros. Los salarios son baratos. Ahora, estaba pensando, ¿no? ¿Qué lejos estamos de eso? Hoy está una jubilación mínima. Aquí debe estar 33.000 pesos, 34.000 pesos. ¿Qué lejos estamos de eso que usted desea? Sí, muchísimo. Por eso, ahí está el problema. Porque, aunque usted le hable a un jubilado que cobra 33.000 pesos, que es lo que cobré el otro día yo. La carne, si vale 1.000 pesos, vale 900, vale 800, descarga igual. Claro. No hay que... puede hacerlo. Descarga igual. Y cuando dicen, por ejemplo, con el tema de la carne, que si habría más producción, si habría más cabezas de ganado en nuestro país, el precio podía descender, que habría que invertir más, se viene diciendo de hace mucho tiempo eso. Pero parece que el resultado no ha sido lo esperado. Pero no nos vayamos al precio. El precio de la carne no es caro. En Uruguay vale el doble. En Estados Unidos vale tres veces más la carne. En Europa cuatro veces más. La carne no es cara. Los alimentos nuestros son baratos. No hablemos del valor que tiene que bajar, porque la mercancía no baja nunca más. Hablamos que los salarios. Hay que hablar de los salarios. Los salarios son miserables en nuestro país. ¿Cómo va a ganar un jubilado? Cuando ellos, en Estados Unidos, los países del G7, no bajan ninguno de 2.500 dólares por mes. Y acá está ganando, ¿cuánto? 120 dólares. Contra 2.500. Ahí está el problema. En los salarios. No nos equivoquemos. Esto sabe lo que es. Esto yo sé lo que pasa. Es largo para explicarlo. Si usted tiene tiempo, se lo explico. Pero bueno. ¿Tiene tiempo? Tengo tiempo. Bueno. Acá el problema es el G7. Son los siete países más poderosos de la Tierra que ellos dicen que ellos son mil millones de habitantes y que el planeta somos 8.000 millones. Que si los 8.000 millones consumimos como ellos, se termina muy pronto la comida, el gas, la arena, todo lo que consumimos masivamente. Entonces, hacen todo tipo de maniobras para que el mundo, el resto del mundo, viva miserablemente. Y bueno, lo hacen a través del Fondo Monetario, el Banco Mundial y de mil millones de quiñuelas para que la gente viva miserablemente. Por eso que nosotros, acá en América, que hay dos países del G7, que es Estados Unidos y Canadá, todos se quieren ir a vivir ahí. Y México no nos deja pasar y lo vemos como es. Y en Europa pasa exactamente lo mismo. De todos los continentes de Europa, de todos lados se quieren ir a Europa. a Alemania, Francia, Inglaterra. Y ven que la gente se tira al agua. Lo vemos permanentemente eso. Porque los países viven como se tienen que vivir. Pero a su vez, como son los países más poderosos, los dueños que fabrican los dólares, los dueños que fabrican el euro, tienen las armas más grandes, los cañones más grandes, y tienen todos los medios de comunicación. Bueno, hacen todo lo posible para que los demás países vivan miserablemente. Lo peor que le puede pasar a un país siempre lo hacen prestande plata. A la mañana le prestan plata con un banco americano y a la tarde se la llevan. Pero a ese país le queda la deuda. Al pueblo nunca le llega la plata. Y después le ponen condiciones. Bueno, los jubilados tienen ganamento. A propósito lo hacen. Porque aparte, la plata se la llevan de vuelta. Y fíjense cómo es lo nuestro. Nosotros debemos 400 mil millones de dólares. No debemos 45 de lo que pidió solamente Macri. Pero ¿saben cuánto ha ido argentino? De argentinos ricos en Estados Unidos y en Suiza. 400 mil millones de dólares. Claro, la misma plata, sí. Entonces, ¿cómo? La misma plata, sí. La misma plata que se debe. La misma plata. Entonces no debemos nada nosotros. Pero con ese jueguito que nos hacen, después nos imponen para que vivamos miserablemente. Nosotros tenemos que entender esta jugada. Porque estos países tienen razón lo que hacen. No es que es mentira. Porque si el mundo llega a consumir como ellos, el mundo es el mundo mundial. Pero nosotros, que somos el país más rico del mundo, entendiendo esto, tenemos que tratar y luchar de ser parte de los 7, no parte de los 200 países. Eso tenemos que hacer. Alberto, usted es un empresario, ¿no? Hoy estaba escuchando al ministro de Economía, perdón, al ministro de Trabajo, hablando de que... ¿De Trabajo o de Economía? No, de Trabajo, de Trabajo. Moroni, Moroni. Estuvo hablando Moroni. Y dijo que estaba creciendo el trabajo registrado en la Argentina. ¿Por qué cuesta tanto usted que es empresario que el trabajo privado, el empleo privado en la Argentina crezca? ¿Tiene que ver con todos los impuestos que hay? Y no lo digo solamente a este gobierno. Viene costando crecer empleo privado desde hace muchos años en nuestro país. Sí, hay muchas trabas. Es muy complejo. No hay una sola razón. La principal razón es que ganamos miserablemente. Si el gobierno nacional, que es el principal personaje que tiene más cantidad de gente, pone un problema, automáticamente se termina. ¿Sabe por qué? Porque yo vendo figuritas. Sí. Tengo el doble. Pero ¿qué pasa? Al otro día, como todos ganan bien, yo vendo 10 figuritas, voy a vender 20 figuritas. Y a todo el mundo le va bien. Fíjense que todos los países que ganan buena plata, es que cuando más plata ganan, a todo el mundo le va bien. Y a los países que viven miserablemente como los nuestros, a todo el mundo le va mal. La gente tiene que tener plata para gastar, para invertir, para consumir. Acá es al revés. Pensamos que si el trabajador vive miserablemente, cuando menos gana no va a ir bien. Al contrario, no va a ir mal a todos, como lo está yendo. Alberto, es una persona que siempre se ha sentido peronista y está dentro del espacio. Se ha hablado mucho sobre este gobierno que es peronista, que no es peronista. Cuando usted ve las medidas que se toman desde el gobierno de frente de todos, ¿lo pone dentro del peronismo? Mire, este es un peronista, más allá que está equivocado con el diagnóstico del problema económico. Esto sabe cómo es, esto es como usted de Boca, y tiene un jugador que de Boca y erró un penal. Y dice, ah, bueno, este de River, erró el penal, se equivocó, jugó, nos estamos equivocando en el diagnóstico. Nosotros, el mayor problema, tenemos el mayor problema, pero el principal problema, ¿cuál es? El tener 3, 4 dólares. Un dólar para comprar, un dólar para turistas, un día para vender, una locura eso. Los gringos que son los bienes de los dólares, tienen un solo dólar. Los países de mil crones tienen un solo dólar. Y nosotros inventamos 3, 4 dólares. El que exporta le pagamos la mitad de lo que vale el dólar. Y el que importa le regalamos la mitad del dólar. A la mitad se lo regalamos. Todo lo que le robamos al que labura, se lo lleva el que importa. Los brasileños que producen el 20% más que nosotros, nada más, y que consumen lo que nosotros consumimos, y exportan lo que nosotros, porque es un país muy similar al nuestro. Bueno, resulta que la balanza comercial de ellos, el último año, le dio 80 mil millones de dólares. Y a nosotros nos roban toda la plata los importadores, todo verso, todo grupo, yo les puedo nombrar 10 casos, lo vi con la vista mía. Ahora el último fueron los aviones, la otra vez fueron los contenedores, cuando se vendía todo por dos mangos. La otra vez son los bananeros, que compran 200 millones de bananas por año, a Ecuador, y resulta que la banana le sale 100 millones. Pero como pagan el dólar a 100 mangos, reciben los dólares allá, vienen y lo cambian acá, y la banana le sale gratis. Bueno, este es el problema que tenemos, la corrupción de tener varios dólares. Si nosotros le pagamos al que exporta, lo que vale el dólar, y le cobramos al que importa, lo que vale el dólar, se termina el contrabando, el dibujo y todo lo demás. Porque fíjese, el que exporta, para tratar de esquivar un poco y cobrar el dólar entero de lo que vende, falsea el 30%, contrabandía el 30%, lo vemos perfectamente siempre, los camiones, las barcazas, es el único país en el mundo que contrabandía cereales. ¿Conoce otro país que contrabandía cereales? El nuestro, nada más. Bueno, ese 30%, si usted le paga lo que vale, el gobierno le va a entrar el 30% más de dólares. Y el que importa, hace exactamente lo mismo, pero al revés. Dice que importa mucho más para que le den los dólares a 100 mangos. Y después va y lo cambia. Es otro 30% más. Y como si fuera poco esto, esto que nosotros, 30 de acá y 30 de allá, es el 60% que recauda menos de dólares el gobierno. Como si fuera poco por el tema de pagarle la mitad de lo que exporta el hombre. Porque el hombre exporta 200 dólares a tonelada y cobra la mitad del dólar ese. Como el campo no es todo igual. Yo tengo un campo que la mitad del campo es fértil y me rinde. Todavía me rinde a mí si me pagan la mitad y me roban. Pero la otra mitad del campo me rinde la mitad porque no es la misma fertilidad. Entonces no hago nada. Y fíjese, no hacemos nada, producimos el 33% del campo en vez del 100%. Y fíjese, los problemas que tenemos por tener eso es 2 dólares. Nosotros, el gobierno no está capacitado para controlar absolutamente nada. El despachante de aduana, la gendarmería, el que esporte, el que importa, están todos en contra para la joda. Entonces hay que blanquear esta situación. Que el tipo no necesite contrabandear. contrabandear. ¿Cuánto vale? 200, toma 200. Y el otro que compra el dólar, ¿cuánto vale? 200, paga los 200. Se terminan todos los problemas. Este es el principal problema que tenemos nosotros. No puede ser que somos el país más rico del mundo, exportamos cualquier que entienda mercadería y cada vez estamos peor. La última tiene que ver, ¿qué habría que hacer con las retenciones para usted? No cobrarla, retenciones cero. Urgente retenciones cero e incentivar al productor. Nosotros hoy estamos produciendo el último año 150 millones de toneladas de cereales. Nosotros, si yo hace lo que yo le digo, el productor va a sembrar hasta las macetas y en vez de tener nosotros 150 millones de toneladas en un momento que el mundo está en guerra, vamos a tener 450 millones de toneladas por el 30 de un lado, el 30 del otro y sembrar todo el país. Y entonces, con 450 millones de toneladas, en vez de recaudar 40 mil millones de dólares que recauda el gobierno, va a recaudar 120 mil millones en siete meses. Con 120 mil millones de dólares el país pasa al frente. ¿Qué me importa si el que exporta yo le pago con peso? El que exporta no se llevan los dólares. ¿Qué tengo que hacer? Bajado a mamá de papel. Pero me encuentro yo en marzo, abril de este año si hago esto y pongo a trabajar los tractores en las 24 horas con 120 millones, 120 mil millones de dólares. Y se resolucionan todos los problemas. Lo que pasa es que la bronca que tenemos entre nosotros y no nos damos cuenta que el mundo está en guerra, que tenemos que pensar qué hacemos para salir ahora, es un momento extraordinario el nuestro. Pero no nos damos cuenta. Fíjense que el 80% de la agenda en todos los medios de comunicación, en vez de pensar cómo salimos adelante, todo hablamos de judicial. La causa de fulano, la causa de meñano, el otro robó más que yo, el otro robó menos que yo. Me parece bien que la justicia actúe, pero por un lado, pero la política, la política, y la economía tienen que ir por otro lado. No, acá estamos todos, me tomo todo abogado ahora. Todos hablamos de la causa y como si fuera poco, que se hable el 80%, ahora traemos la bomba de hace 50 años en la Policía Federal. Es lo único que hablamos acá. Tenemos que hablar de otras cosas. ¿Qué vamos a hablar de las causas? Que eso hable la justicia, que ellos piensen y hagan lo que tengan que hacer. Pero la parte política y la parte económica tenemos que hablar de otras cosas. Sin embargo, no nos dimos cuenta que el mundo está en guerra todavía. Alberto, si usted es muy amable. Al principio, discúlpeme, al principio, subió la mercadería que vendemos nosotros este año el 70%, el 70% más. Extraordinario. ¿Qué tenemos que hacer? Producir como loco. Sacar los tractores, tenemos los tractores bárbaros. Ninguno mueve el tractor. Van a sembrar el 33% por el tema de todas estas trabas. Hay que sembrar el 100%. En ocho meses salimos al frente. Te mando un abrazo. Un gusto. Gracias por atendernos y estoy muy amable. No, por favor. Un gusto. Alberto Samir, pasaba por la tarde del 90.1 aquí en contacto informativo con esa pasión que le pone cuando hablan.